Difícil paz, nada, la paz ya empeñada, gastada mi voluntad quebrada de ondear una bandera blanca, de esperar una frontera estanca donde hombres se hermanen finalmente. Mil nombres emanan en su mente concordia, armonía, igualdad. Me encordia la tiranía, la deslealtad, pero la ambición inunda la tierra. Sin razón, como abunda la guerra, los jerarcas empuñan egoísmo, tras de arcas que han...